...la profesión. 30 años. Ah, empezaste ayer. Sí, ayer recién. Bueno, así que sabés bien cómo viene el tema. ¿Esto pasa siempre, cada vez que hay cambio de gobierno, que se viene en aumento? No, no, esto yo ya siempre lo venía diciendo. Yo prácticamente hace 30 años que lo vengo diciendo y me viene pasando esto, que todos vendían las haciendas, vendían los vientres, vendían todo, y hay gente que no ha dejado ni siquiera una vaca. Y bueno, siempre tarde o temprano lo íbamos a pagar y lo venimos pagando. Y bueno, la carne realmente había quedado un poquito atrás con el precio. Y bueno, ahora aumentó hoy bastante y yo pienso que va a seguir aumentando hasta fin de año, va a seguir firme los precios. ¿Y por qué aumenta entonces? Y aumenta porque no hay más para el consumo que tenemos y eso que bajó el consumo, pero no hay hacienda, no hay animales gordos, ya no va a ir más los campos. Pero si se está exportando. Sí, bueno, pero no alcanza y acá no hay los animales que hay. Si antes, por ejemplo, un ganadero tenía 400 animales, hoy tiene 40 nomás y el que tenía 40 tiene 4 y así. Realmente no hay más animales, los campos están vacíos, las islas están vacías. Así que yo pienso que va por mucho tiempo, vamos a pagar la carne cara. Y bueno, realmente capaz que lo que tiene que valer, porque por algo la gente, el ganadero, se vendió todas las vacas porque realmente era como un clavo para ellos las vacas, ¿no es cierto? El que se quedó con vacas porque realmente le gusta la ganadería y le gusta trabajar en eso y se quedó con algunas vacas. Pero toda la mayoría de los ganaderos han vendido todas las vacas y bueno, se han dedicado a sembrar y a rondar los campos que les daba mucho más rentabilidad. Hay carnicería de Crespo que decían que fue imposible conseguir carne en los frigoríficos. ¿Vos tenés la ventaja de que tenés animales propios? Sí, en el caso mío, ¿no es cierto? Yo soy matarife, por ejemplo, voy faena en los reglos, ¿no es cierto? Tengo un stock de animales también, ¿no es cierto? Por eso realmente por ahí puedo hasta incluso vender un poco más rato porque bueno, pero tampoco no la puedo vender mucho más rato porque cuando tengo que reponer tengo que pagar. Y bueno, ¿cómo haces con el tema, digamos? ¿Tenés animales en stock? ¿Te has quedado también con menos o no? Sí, también me he quedado con mucho menos, ¿no es cierto? Porque por desgracia me fue re mal en la isla, ¿no es cierto? Los años que estuve en la isla siempre nos ha corrido el agua, otra vez ahora estamos con el agua en el cogote, así que hace 15 días que eché en la isla y ya no sé si entre 10 días tenemos que sacar de vuelta. Y bueno, la isla, ayer justamente anduve, bueno, no hay animal en la isla y no hay animal en ningún lado, los campos están todos abiertos, sin alambrados, sin aguada y bueno, lamentablemente vamos, yo pienso que la carne va a seguir firme y bueno, y no va a bajar tampoco porque es lo que realmente tiene que valer. Si hoy para comprar un terrenito acá en Crespo necesitas 300 vacas, así que imaginate vos lo que es, el valor que tiene la vaca. ¿Esa es la comparación? Esa es la comparación que yo hice. ¿Y cuánto es en plata eso? Y en plata hoy 300 vacas son 150 mil pesos. Ah, pero te quedaste corto. Y claro, si un terrenito cualquiera vale 200, 150 mil pesos. Así que bueno, es eso. Bueno, y por ejemplo, ¿cuánto aumentó? ¿En qué porcentaje? No sé bien el porcentaje que aumentó, pero tiene que aumentar alrededor del 20%. ¿Cuánto estaba, por ejemplo, ayer la carne picada? ¿Cuánto está hoy? Sí, la carne picada, por ejemplo, subió 10 pesos el kilo. Es un poquito más del 10%. Lo que pasa es que claro, en la carne al estar alto el precio, se nota cuando aumentas un 10%, son prácticamente 10 pesos por kilo. En otros productos que estaban mucho más bratos, por ahí aumentan el 10% y no se nota tanto porque aumenta 2, 3 pesos. Claro. Y comer un asado para 4 personas hoy, ¿cuánto plata necesitan? Hoy la costilla está prácticamente 95 pesos el kilo, así que sí, necesitas casi 100 pesos por persona, más para la carne, así que... Y bueno, a una familia que tiene que ahorrar y que son muchos, ¿qué es lo que más le recomendás? ¿Qué rinde? Sí, lo que más rinde hoy es comprar la carne molida, o chorizo, o algún puchero, y bueno, algún corte de aguja, corte de pulpa con hueso, marucha, que es lo que más barato está, que te la podés arreglar un poquito con eso, pero bueno, también no es lo justo por ahí, también tienen ganas de comer costelete y milanesa también. Bueno, Nino, así que sos bastante pesimista, vos decís que va a aumentar otra vez antes de fin de año. Sí, yo creo que hasta fin de año va a aumentar, una, porque tenemos la fiesta en puerta, que las ventas siempre se aumentan, y bueno, van a cobrar la guinaldo, la gente algo va a gastar. Y después de la fiesta, supuestamente, pienso, ojalá, no sé, es que no me equivoque, pero yo calculo que puede ser que baje un poco después de la fiesta, porque el consumo eso va a venir abajo, en medio de enero siempre pasa lo mismo, en febrero por las vacaciones, y bueno, siempre baja. Pero yo pienso que acá a fin de año no esperemos que va a bajar, porque al contrario va a subir más todavía.